Micúeas 4. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes, y se alzará por encima de las colinas. Y afluirán a él los pueblos. Acudirán naciones numerosas y dirán, «Venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos, y nosotros sigamos sus senderos». Pues de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará entre pueblos numerosos, y corregirá a naciones poderosas. Forjarán ellas sus espadas en asadones, y sus lanzas en podaderas. No blandirá más la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Se sentará cada cual bajo su parra, y bajo su higuera, sin que nadie le inquiete, la boca de Yahvé se va a otablado. Pues todos los pueblos caminan cada uno en el nombre de sus dioses, pero nosotros caminamos en el nombre de Yahvé nuestro Dios, para siempre jamás. Aquel día, oráculo de Yahvé, yo recogeré a la oveja coja, reuniré a la perseguida, y a la que yo había maltratado. De las cojas haré un resto, de las alejadas una nación fuerte. Entonces reinará Yahvé sobre ellos en el monte Sion, desde ahora y por siempre. Y tú, torre del rebaño, o fel de la hija de Sion, va a venir, va a entrar en ti el dominio de antaño, la realeza de la hija de Jerusalén. Y ahora, ¿por qué clamas? ¿Es que no hay rey en ti? ¿Ha perecido tu consejero, que un espasmo te atenaza cual de mujer en parto? Retuércete y grita, hija de Sion, como mujer en parto, porque ahora vas a salir de la ciudad, y en el campo morarás. Llegarás hasta Babel, y allí serás liberada, y allí te rescatará Yahvé de la mano de tus enemigos. Ahora se juntan contra ti numerosas naciones, y dicen, «Sea profanada, que en Sion se regodeen nuestros ojos». Pero ellos no conocen los proyectos de Yahvé, ni comprenden su designio, que los ha reunido como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sion. Que yo haré tu cuerno de hierro, y haré de bronce tus pezuñas. Triturarás a pueblos numerosos, y consagrarás su botín en anatema a Yahvé, y su riqueza al Señor de toda la tierra. Y ahora, fortifícate, fortaleza. Se ha puesto asedio contra nosotros, con Bar ayer en el almejillo al juez de Israel.